Aleluya, gracias Señor Jesús Yo te pido por cada creyente Aviva su corazón Y sobre los llamados Señor haz arder su espíritu en fuego en esta hora Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer Te lo pido Padre hoy en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Libro de Neemías capítulo 2 Dice en el verso 17 Les dijo pues, está hablando aquí Neemías Vosotros veis el mal en que estamos Que Jerusalén está desierta Y sus puertas consumidas por el fuego Tremendo Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio Entonces les declaré como la mano de mi Dios Había sido buena sobre mí Y así mismo las palabras que el Rey me había dicho Y dijeron levantémonos y edifiquemos Así esforzaron sus manos para bien Así esforzaron sus manos para bien Amén Amén Aleluya Aleluya Levantémonos y edifiquemos Los muros de las ciudades antiguas Tenían esa función de protección Hoy lo tenemos en nuestras casas A veces preferimos por lo menos en nuestra cultura Aquí en Colombia vivir en conjuntos residenciales Porque hay una portería, hay una vigilancia Hay un cerco alto que nadie puede penetrar Pero si no en nuestras casas de todas formas El doble seguro cerramos En aquel entonces eran las ciudades Eran amuralladas Las grandes ciudades Para que la gente dentro de ellas estuviera segura Y el enemigo no pudiera penetrar Espiritualmente es igual Cuando uno lee el Salmo 51 Que es el Salmo donde David se arrepiente de su pecado Dentro de las cosas que él pide Además del perdón de Dios Que borre sus rebeliones Que limpie su pecado Él pide no quites de mí Tu santo espíritu No me eches de delante de ti Él estaba pidiendo No ser echado Y que el espíritu de Dios no fuera quitado Que la unción no fuera quitada Pero también pide Edifica los muros de Jerusalén Porque él sabía que por su pecado Las murallas habían caído Pero no estaba hablando de murallas físicas Sino espirituales Y eso tiene mucho significado En nuestra vida espiritual Cuando hay pecado y permanecemos en él Las murallas de protección Las murallas de protección son quitadas Y estamos expuestos Y es la historia del pueblo de Israel Del pueblo judío perdón Y la historia de Nehemias el restaurador Pues Israel había abandonado a Dios Había dejado de escuchar a sus profetas Y su mensaje que traía para el pueblo Abandonaron la búsqueda de Dios El templo de Dios estaba abandonado Ignoraron la palabra de Dios Y los mandamientos que Dios había dado Al pueblo judío y la ciudad cayó El templo fue destruido Y fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años después Ciro el rey de Persia Hace o firma un edicto Que los judíos que quieran Pueden regresar a su tierra Y pueden edificar nuevamente el templo Ese es el edicto de Ciro Entonces se devuelve un grupo Zorobabel con un grupo Como de 42 mil personas Y vienen a la ciudad de Jerusalén Y la encuentran quemada Destruido el templo Y comienzan a poner el cimiento Dí conmigo el cimiento Esto es parte de lo que Dios Quiere decirnos hoy Empezaron a poner el cimiento Del templo para restaurar El altar a Dios y el culto a Dios Y comienzan a edificar Pero en esta ocasión Bajo palabra profética De Zacarías y de Ajeo En esta ocasión escuchaban Los profetas Aleluya Nehemias restaura Los muros de la ciudad Porque se va restaurando el cimiento Y Dios va permitiendo Restaurar los muros de protección De la ciudad Y las puertas Esdras reúne al pueblo Y les lee las escrituras Y el pueblo allí reconoce En donde radicó su problema Y lloran escuchando y entendiendo La ley de Dios Este es el llamado Si dices pastor ¿Por qué nos cuenta la historia De los judíos y de Nehemias? Porque este es el llamado Dios va a levantar Los Nehemias del siglo XXI Dios va a levantar Los que van a restaurar Los muros caídos De la iglesia Aleluya Aleluya Dios va a restaurar La adoración Dios va a restaurar La alabanza Dios va a restaurar La predicación De la palabra Dios va a restaurar La profecía Dios va a restaurar Los púlpitos ungidos Dios va a restaurar El culto Y el amor Por su palabra Aleluya Y los Nehemias Escuchenme lo que Dios dice Es tiempo de restaurar Restaurar relaciones rotas Restaurar relaciones La vida familiar Restaurar la fe Restaurar la oración Restaurar la búsqueda de Dios Restaurar el ayuno Restaurar el fuego Restaurar la pasión El servicio La ofrenda Es tiempo de restaurar Dilo conmigo Es tiempo de restaurar Si me preguntan ¿Qué dice Dios? Si estás preguntándote ¿Qué dice Dios? Es tiempo de restaurar Es tiempo En esta pandemia comienza Voy a restaurar mi búsqueda Voy a restaurar mi pasión Por la palabra Voy a restaurar mi servicio A Dios Tiempo de restaurar Tiempo de restaurar Aleluya Aleluya En la historia De la iglesia En estos 20 siglos Y ya entramos al 21 La iglesia La iglesia fue perdiendo Su sabor Su sal Convirtiéndose en un grupo Controlador Religioso Político Pero no espiritual Perdió su horizonte No se enseñaba la Biblia No en los púlpitos De las iglesias Quizá en las universidades Y seminarios Sus predicadores Muchas ilustraciones Mucha filosofía Y poco de Dios Hasta el siglo XVI Que es para el pueblo cristiano Es vital Porque es el tiempo De la reforma Tuvieron que darse Reformas Y contrarreformas Buscando Volver A los orígenes Martín Lutero Monje Alemán Dios lo usa Para hacer volver Al pueblo de Dios A las escrituras Ya no a la filosofía Ya no en Anécdotas E historias lindas Pero cero espirituales Cero de la palabra Y hace volver La nación Y toda Europa Especialmente El norte de Europa A la escritura Solo palabra A la fe Solo fe Y comienza La reforma Él para mí Es un Nehemias De su generación Y aunque quisieron Matarle Y detenerle Él tradujo En un castillo En Watburg Tradujo La Biblia El Nuevo Testamento Empezó con el Nuevo Testamento Al Alemán Del pueblo Se parece Que la base Del idioma Alemán Está En la traducción De Lutero Para mí Él es Como Zoro Babel Que ponen El cimiento Del templo Él está poniendo El cimiento Nuevamente A la iglesia Que había perdido Su horizonte Y el cimiento Es la palabra De Dios Y comienza Un grupo De reformadores Calvino Cambia El modo Del culto De un culto En el que se predicaba En latín De espaldas Al pueblo En un rincón Esas iglesias europeas Son rarísimas Estaban las sillas Luego un espacio Gigantesco Entre la última silla Y en toda la mitad Una mesa Que era donde se daba La cena del Señor Y luego la otra mitad Del auditorio Al fondo Estaba el sacerdote De espaldas Hablándole al pueblo En un idioma Que ya ni hablaban Pero este Calvino Restablece La adoración En la iglesia Que se canta En la iglesia La ofrenda En la iglesia El sermón Él hizo Que el sermón Fuera El centro De un servicio Cristiano Él es Un Neemías De su generación Dios levantó Otros Como E.O. Wesley Que ya hablaban De nuevo nacimiento Y hablaban De una segunda experiencia Que la llamaban Santificación De ahí luego Nace un movimiento Que se llama El movimiento De santidad Que es como El preámbulo Del movimiento Pentecostal Pero estos Reformadores Hacen entender Que la gente No solo Haber nacido En un país Que abraza El protestantismo Era protestante O era un cristiano No Es necesario Nacer de nuevo Si no naces De nuevo No ves el reino De Dios Luego otros Reformadores A veces Muy bien Muy atrevidos Como Fox Que hacía Locuras Parecía Irreverente Pero desató Pero desató Verdades espirituales Gigantescas Los llamaban Los iluminados Y claro Hoy al decir Iluminados Enseguida Pensamos En una secta Pero le llamaban Los iluminados Porque es lo que Ellos predicaban Ya Dios Te iluminó Pero que quiso Decir con Dios Te iluminó Yo creo Que lo tomaron De Hebreos Capítulo 6 Que dice Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del don celestial Y fueron hechos Partícipes Del Espíritu Santo Está hablando Si alguna vez Te convertiste Y Dios Te dio el don Del Espíritu Santo Es imposible Que vayas otra vez A querer crucificar Al Hijo de Dios Por eso le preguntaba Ya fuiste iluminado Ya fuiste iluminado Pues yo ya fui Porque nací de nuevo Cristo vive En mi corazón Aleluya Él pareciera un carismático Por decir algo Del siglo XX Porque él hablaba Del Espíritu Santo Él hablaba De la dirección De la iglesia Por el Espíritu Santo Él en ese entonces Restaura A la mujer En el servicio Las mujeres Ahora podían servir Predicar Ser pastoras Aleluya Reformadores Taylor Hudson Taylor Restaura las misiones Ustedes leen La historia De hechos De los apóstoles Y encuentran Un grupo misionero Que van de ciudad En ciudad Predicando Y plantando Iglesias Bueno Eso se perdió Pero gente Como Como Hudson Taylor Restaura Las misiones Por eso Plantamos Iglesias En todas Las ciudades Donde podemos Aleluya La fe El bautismo Del Espíritu Santo Hace 100 años Restaurado Lo que hoy es el movimiento Pentecostés La sanidad En el siglo El siglo pasado Siglo XX A mediados del siglo Oral Roberts Catherine Kuhlman Amy Siebel Marferson Restauran Las sanidades A mediados del siglo XX Casi a finales Como en los 70 La restauración De los carismas De los dones Del Espíritu Santo Pero la promesa De Dios es Que Él va Restaurar Todas Las cosas Todas Las cosas Antes de que Regrese Hasta que La iglesia Cuando tú Leas tu Biblia Dice Se parece Al servicio Al que asistí hoy Se habla Igual Se enseña Igual Se echan Los demonios Igual Se sanan Los enfermos Igual Esta es La iglesia Primitiva La iglesia Postrera Aleluya Así que Avivamiento Levantémonos Es la palabra Hoy Restauremos Los muros Que están Caídos En nuestra Casa En nuestra Vida espiritual Y en nuestras Iglesias Ya no estemos Más en oprobio Que no veamos Familias Atadas A los demonios Que no veamos Familias Atadas A una Maldición De ruina Sino que veamos Una iglesia Libre Y con poder Un púlpito Lleno del fuego Aleluya Que se restaure La visión Porque el pueblo Sin visión Perece Que se restaure La profecía En la iglesia Aleluya Aleluya Que se restaure La presencia Del Espíritu Santo Entre nosotros Aleluya Los muros Tienen que ser Levantados Dice la escritura Más el pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará Profecía De Daniel El pueblo Que conoce A Dios Donde está El pueblo Que conoce A Dios Se esforzará Y actuará Aleluya Ya no más Individados Ya no más Individados Por los que Se oponen Como vamos A restaurar Nosotros Nehemias Del siglo XXI Igual que Lo hizo Nehemias Por eso Está aquí En la escritura Dice Desde aquel día La mitad De mis siervos Trabajaban En la obra Y la otra mitad Tenía lanzas Escudos Arcos Y corazas Estamos hablando De un pueblo Guerrero Yo les hablé En estos días De la guerra Espiritual El domingo Y detrás De ellos Estaban los jefes De todas las casas De Judá Los que edificaban En el muro Los que acarreaban Y los que cargaban Con una mano Trabajaban En la otra Y con la otra Tenían la espada Aleluya Porque los que edificaban Cada uno Tenía su espada Ceñida Sus lomos Y así edificaban Y los que tocaban Trompeta Estaban junto a mí Aleluya Dirás Cómo vamos A edificar Trabajando En la obra Con la espada En la mano Aleluya Seguida Nuestros globos La palabra De Dios Así vamos A edificar Y los que tocaban La trompeta Representan La voz Profética De Dios Cómo vamos A edificar Vamos a edificar Trabajando Con la palabra De Dios Y con los profetas Guiando el camino Para avanzar Aleluya Cómo vamos A avanzar En lo que requiere Diligencia Ardientes En el Espíritu Sirviendo al Señor Aleluya Cómo vamos La gente De la fe Aleluya Y que termino Con este versículo De Neemías Que dice No temáis Delante De ellos Acordaos Del Señor Vamos Acordaos Del Señor Grande Y temible Y pelead Por vuestros hermanos Por vuestros hijos Por vuestras Sicas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas Vamos a levantarnos A edificar Los muros De nuestra iglesia Del Señor Aleluya Es mi única ilusión Avívame Enciende el fuego En mí Avívame Señor Avívame Señor Avívame oración Servir tus sueños Es mi única ilusión Es mi única ilusión Avívame Señor Enciende el fuego En mí Avívame Señor Avívame Señor Avívame oración Enciende el fuego En mi única ilusión Es mi única ilusión Avívame Señor Avívame Señor Enciende el fuego Avívame Señor Vamos todos, dilo, avívame Enciéndeme Avívame Avívame Señor Dilo conmigo, avívame Enciéndeme Avívame Señor Todos, dilo, avívame Enciéndeme Avívame Señor Avívame Enciéndeme Avívame Señor Avívame Enciéndeme Enciéndeme Avívame Señor Avívame Enciéndeme Avívame Señor Avivame Avivame Señor 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 No más una iglesia sin visión No más una iglesia sin profecía Levántanos Señor y edificaremos Levántanos y repararemos los cimientos y los muros En el nombre de Jesús Avívame, enciende el fuego en mí Avívame Señor Avívame Señor Avívame oración Buscarte el sol Es mi única ilusión Avívame, enciende el fuego en mí Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Buscarte el sol Buscarte el sol Señor Señor Aleluya 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 Que su espíritu esté ardiendo en fuego Sirviendo a Jesús Que se levante la iglesia Sin cobardía En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya 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 Gracias Señor Traduce Traduce simultáneo Para el mundo de habla francesa Y también el de habla inglesa Así que de otras naciones También de otras culturas De otros idiomas También están recibiendo milagros Solo necesitan es un punto de contacto Donde el Espíritu del Señor Obre en ellos Padre Yo te ruego Por los que están necesitando milagros Gracias Señor Hay varias peticiones En este momento Delante de la presencia del Señor Y esas peticiones Que han venido Delante de Él No han quedado Sin ser escuchadas Hoy clamamos En el nombre de Jesús Que esas oraciones Esas peticiones Esas súplicas Suban delante De la presencia del Señor Lleguen allí Delante de Él Como ese olor fragante Que sea como esa Ese acordarse De su pueblo Lo que llevó Al Señor En el desierto A acordarse de ellos A causa De sus extractores A causa De sus opresores Y yo creo que es lo que En este momento Está pasando Tal vez tú estás sintiendo Allí opresión Tal vez en este momento Sientes angustia Tal vez en este momento Sientes temor Del que va a pasar Pero en este momento El mensaje de hoy Es un mensaje De restauración Es un mensaje De volvernos a Él De rescatar Esas sendas antiguas Esas sendas Que habíamos abandonado Y en ese momento Él se va a acordar De nosotros Cuando tú vayas Delante de la presencia Del Señor Él se va a acordar De tu súplica Él se va a acordar De tu clamor Él se va a acordar De tu petición Y hoy ya lo está haciendo Él ya está actuando Y aunque no lo veas Él está orando Aunque no lo puedas sentir Él está orando Él no ha parado De orar Todo está en control Todo está bien Así que levanta Allí tus manos Delante del televisor Y cuando el pastor Ore por ti Vas a empezar A sentir esa presencia Orando en tu vida Esa presencia De Dios Haciéndote saber Que todo está bien Esa presencia Del Señor Que te muestra Que todo está en control Eso es lo que yo oro En este momento Allí pon tu súplica Tu petición Pon a tus hijitos Allí Que extiendan Sus manos Al televisor Y reciban juntos Esa bendición De parte de su pastor Ahí está La gloria de Dios En casa Recibe ahora Recibe sanidad En tu cuerpo Una unción de fe Saben que está viniendo Una unción de fe Sobre ustedes La derrota El desánimo Va a empezar a desaparecer Y la certeza Que Dios está con nosotros Que Dios está contigo Con tu casa No va a faltar nada Dios cuidará de ti Yo lo veo Que Él se para en la puerta Para protegerte Para cuidarte Para proveerte Para bendecirte No estás huérfano De Dios No, no lo estás Aleluya Recibe ahora Recibe Y también El que sembró Con esperanza Que venga La cosecha Más grande E inesperada Te lo pedimos Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dios peleará Por nosotros Y nosotros Estaremos tranquilos En el nombre De Jesús Amén Y amén Aleluya 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 Amén Amén